Hoy se llama All Blacks y tocas tú y quién más? Mitter Big Paz y Sedit y? Mitter Big y no sé qué otros tenemos, pero Mitter Big ¿En dónde es? Casa Patriz Casa Patriz Todo el video de hoy van a ver puras sombras porque no se ven mucho, pero así empieza el vlog Aquí tenemos a Alfasi y ya se está preparando para poner una musiquita mientras ambiental Antes de tocar, antes de que empiece esto Ahí está la banda Y aquí va a ser la fiesta Todavía no dejan entrar, van a dejar entrar como hasta las 9 y media Y ahorita son como las 8 y media, más o menos, algo así, las 9 Vamos a ver qué onda ¡Ferulais! 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 La Peda Virtual La Guenina Yo Quiero Para meterle a vene Vinci Guenitas Buena pipi Buena pipi Buena pipi Me traía el ambiente y estaba moviendo Eh, estuve a la sacer una guenita ¿Tú como te llamas? Eeeeeee Una Guenita Yo Quiero Para meterle a vene Una Guenita Yo Quiero Una Guenita Yo Quiero Ay, que loco eres Quiero Una Guenita Yo Quiero Quiero Para meterle a vene Eh Vente, Guenita Vente Vamos ya a la verga, no? Guenira Mamacira Vente 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 Now Aaaah Ya Ya Oye que hacemos aqui? Eudy Una abuelita yo quiero A ver Diego Ya vamonos a la Vamonos a la amerita Huele a pipi Huele a pipi Huele a pipi ¿Tienes hijos güey? No ¿Y qué edad tienes? ¿24? ¿24, 25, 26? Qué vergüenza ser tu hijo La verdad Con todo respeto Yo soy tu hijo ¿Ya ves cabrón? Yo te vas metiendo en pedos Soy gay La mierda no cuaja ¡Lo sabía! Oigan, ya nos vamos a ir ¿Qué hiciste la banda güey? Hay que hablar con él Él no tiene que seguir de los juntos ¡Eeeeh! ¡Oigan! Como ya nos vamos todos Ya decidimos dejar de ser sus amigos No, 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 no Me va a decir yo Así todos Ay, no más Madre mía, que si la zumbia está aquí al drogas Siempre huele a pipi Te lo juro cabrón Se cuidan Venga, señora ¿Por qué me dice señora güey? Soy un super compa Ay, güey, güey, güey Soy un super compa Ya, que es el porro Chido hermano ¿Ya? Güey, guardala güey La vas a ocupar Güey, su mona ya huele a... ¡Pabuloso! ¡Vámonos! A la verga ¡Fly Chulip! Güey, no, Mabel Fue tres pinches ¡Pink, cabrón, no, Mabel! Bueno, eso falta una greñuda ¡Ay, viene! ¡Facilota! ¡Ay, no viene! ¡Que no vengase ya güero! Aquí se está acabando el pinche video ¡Ay, güey, güey! ¡Y llegada a pinche video! ¡Queda tomar con el güero! ¡Eeeeh! Güey, yo tenía un piso No sé, no sé, no sé, no le dije ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Abalo, bro! ¡Eeeeh! ¡Oh! ¡Abalo, balo, bala! ¡Eh! ¡Shabal, bro, bro! ¡Rack! ¡Shabal, bro, bro! ¿Y yo como what? Y yo como what? Tengo la relación de Stark y Hatch ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así como what? ¡Ándale, güey! Y yo como what? Sigo la peli de Stark y Hatch ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Shabal, bro, bro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! Y los cuigos cruzando ¿Dónde está el huevo, güey? ¡Ja, ja, ja, ja! No, tú! ¿No? ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Güey, ¿quién trae la pipa? ¡El huevo es you! I'll never get to heaven Cause I don't know how Let's raise your glass I can do For all the things I lost to you I don't know how to do 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 I don't know how to do